Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo os traigo contenido gratis para el juego Pokémon GO Se llama huevos, suerte y super pociones, me imagino que nos van a dar estos dos artículos que tenemos aquí Y el código está disponible hasta el día 10 de mayo de 2024, tenemos unos 24 días hasta el día 10 de mayo Para reclamar este código o si no caducará y dejará de funcionar El código ya sabéis es un código de un solo uso, así que la primera persona que entre al vídeo Coja el código que nos van a dar aquí a continuación y lo ingrese en estos detalles que vamos a leer Va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego Como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido Pusiera un comentario en la caja de comentarios dándole las gracias por haberse podido quedar con el código Así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios Si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, avisaros que todos estos vídeos de juegos gratis y códigos gratis Que vamos regalando por el canal Los vamos a subir con un día de antelación respecto al resto de suscriptores Para la gente que se una al canal con este botón que hay aquí de la función Unirse, hay una pequeña cuota que vale solo 0,99 céntimos de euro al mes Y como digo toda la gente que se una con esa pequeña cantidad tendrá acceso anticipado Con un día de antelación a todos estos vídeos de códigos y juegos gratis Que vamos regalando por el canal con un día de antelación respecto al resto de suscriptores Así que nada dicho esto volvemos aquí al código El código es este que nos han dado aquí Y para canjearlo nos dice Sigue estos pasos para canjear un código por internet Visita este sitio web Vamos a abrirlo Se llama https2.store.pokemongolife.com Vale, os va a traer a esta página Ahí os tendréis que registrar me imagino O meter el código, no lo sé Nos dice inicia sesión usando las mismas credenciales que usas para acceder a tu cuenta de Pokémon GO Ingresa tu código, este que nos han dado aquí Y después de canjear un código con éxito te aparecerá un mensaje Indicando que los productos se han agregado a tu inventario El canje del código de la oferta por internet no está disponible actualmente Para entrenadores que inician sesión con una cuenta de Pokémon Trainer Club O con una cuenta de Apple Si inicias sesión con tu cuenta de PTC Puedes vincular otro proveedor de inicio de sesión a tu cuenta E iniciar sesión por medio de esa cuenta Para canjear tu código de oferta por internet Así que nada, dicho esto Vamos a echar para atrás para que veáis otra vez los artículos que nos van a dar Que son estos dos que tenemos aquí Y nada, no vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejaros por aquí como siempre Nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis poniendo ese código que os dejo en pantalla También si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, una skin, un gesto Cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis poniendo ese código que os dejo en pantalla Así que nada, dicho esto Si te ha gustado el vídeo y la información Ya sabes, dale a like Suscríbete y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós